Estamos contando que hay 20 provincias con alerta en relación a las temperaturas y con este mapa vamos a empezar a repasar cómo están aquellas provincias que están complicadas con el tema del calor. Y si lo estás viendo de diferentes puntos de la Argentina, atención porque vamos a repasar qué calor, qué calor hace en estas provincias. Y el mapa grafica lo que estamos atravesando en este momento. El Servicio Meteorológico Nacional anunció alerta roja en 19, 20 provincias y es lo que estamos mostrando en este mapa. Las zonas rojas que vos ves es porque las altas temperaturas abundan y va a persistir durante los próximos días. Después tenemos zonas en provincias donde está lloviendo. Ahora vamos a hacer un breve repaso de cada una de ellas. Pero el color del mapa asusta. Sí, un poquito. Por eso no subestimar al Servicio Meteorológico Nacional cuando anuncia alerta, sobre todo cuando hay color rojo, naranja y por las altas temperaturas. Exactamente. Mirá, para repasar así al azar. En Santiago del Estero esperan 41 grados. En San Juan esperan 41 grados. En San Luis esperan 39 grados. Estamos hablando de temperaturas máximas. Sí. En Rawson, que vos decís está al sur, bueno, esperan 27 grados. En Bahía Blanca esperan 38 grados. Hace calor. Hay que estar muy atentos a todo lo que tiene que ver con la hidratación, comer liviano y yo no voy a entrar en la discusión de ropa clara uja. Ayer, hablando con un médico, decía que transpirar está bien. No te asustes si empezás a transpirar porque es una forma de que tu cuerpo se está protegiendo de ese calor. Muy bien. Viste que es transpirarse en diferentes zonas de tu cuerpo, pero de todas maneras hay que hidratarse mucho, tomar agua, no otra cosa. El agua es lo mejor. Apretados en el B con el otro que está transpirando. Qué lindo, qué bello. En zonas cerradas, en lugares cerrados se complica un poco. La hermosa capital que tenemos. Sí, sí.